Un 45% es el avance físico que lleva la construcción del Colegio Lucemburgo, ubicado en el Distrito 5 de la capital, el que se proyecta que esté finalizado para el mes de mayo, estando listo para su inauguración en el segundo semestre del año 2024. Inicialmente este centro escolar solo era de una planta, dado la gran matrícula que tenemos en ella, que son aproximadamente 1.300 estudiantes, se hizo una configuración de dos plantas para aprovechar las áreas verdes, tener áreas de libre circulación, de esparcimiento y recreación de toda la comunidad educativa. Este centro educativo contará con un total de 21 aulas, las que estarán destinadas para los turnos de primaria y secundaria, dos aulas estilo castillo para preescolar, así como un pabellón administrativo y un área de preparación de la merienda escolar, abarcando una inversión de más de 118 millones de córdobas. El muro perimetral se está reforzando con un nuevo muro de mapostería reforzada, el cual cuenta con todas las normativas de construcción vigentes en el país. Vamos conforme a lo programado, vamos a un buen ritmo y sí lo vamos a entregar en el tiempo contratado. Cabe destacar que este proyecto es uno de los tantos planes que el gobierno de Nicaragua ejecuta en el país, resaltando el interés y preocupación por la niñez nicaragüense para que reciban educación dentro de un ambiente óptimo y ampliamente calificado. Los estándares de construcción, los materiales utilizados son de primera calidad, con diseño novedoso que mensualmente estamos reestructurando, mejorando para que se adecuyan a la comunidad educativa en cuanto al aprendizaje. Con imágenes de Harold Montiel, Paracrónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.